¿Qué significa soñar con estar celoso? Soñar que estamos celosos de nuestro novio, indica que hay gente a nuestro alrededor que pretende irrumpir nuestra paz, generando situaciones conflictivas, que pueden conducirnos a rupturas amorosas. Es posible que ciertos integrantes de nuestra familia, en especial los suegros, no estén de acuerdo con la relación sentimental que tenemos, siendo capaces de hacer cualquier cosa con tal de separarnos de sus hijos. Soñarse celoso de la pareja, insinúa que existen enemigos muy cercanos, tal vez en su misma familia. Soñar que estamos celosos de nuestro marido o mujer, o bien, que nuestra pareja nos cela, significa que estamos enfrentando, algunos problemas financieros que pueden llegar a afectar nuestra relación. El dinero, suele convertirse en un motivo común de pleitos de pareja, por lo que en estas difíciles circunstancias, es donde verdaderamente se demuestra, el amor y el respeto mutuo. Ver celosos a nuestros amigos o compañeros en los sueños, anuncia que pronto tendremos que intervenir en alguna riña, donde no seremos los protagonistas, pero nos veremos en la obligación de actuar como mediadores. Es importante no volcarnos por ningún bando, porque esto traería más problemas que soluciones. Si una mujer sueña, que tiene celos de su propio marido, es mala señal, significa que tiene problemas o preocupaciones que no le permiten vivir, tranquila. Soñar que estamos celosos del éxito ajeno, nos señala, que nos preocupamos más por las vivencias de los demás que por las propias. Hay veces en las que es necesario compararse con la gente para aprender de ellos y superarnos, sin embargo no permitamos que la envidia, nos nuble la vista. Soñar celos entre amigos o colegas, siempre y cuando no seamos nosotros quienes albergamos dicha emoción, sugiere que dentro de poco tendremos que actuar como mediadores en un conflicto de intereses entre personas que gozan de nuestro aprecio, lo que seguramente nos afectará emocionalmente. Soñar que otras personas están celosas de nosotros es indicio que nuestro gran desempeño estudiantil o laboral despierta celos en gente de nuestro círculo. Obtener los resultados que esperábamos después de tanto esfuerzo, nos regocija y nos llena de orgullo, sin embargo seamos humildes y evitemos gritar a los cuatro vientos cuán felices nos sentimos, pues lo único que lograremos será ganarnos enemigos que enviden nuestra vida. En un matrimonio en el que él y ella se sueñen, celosos, insinúa que ambos enfrentan problemas en sus propios intereses, que pueden ser de tipo económico o sentimental. Soñar que estamos celosos de alguien de nuestra familia, sugiere que nos sentimos con culpa por no cumplir con las expectativas que ellos han puesto en nosotros. Nosotros, nuestra vida, nos pertenece sólo a nosotros. Mientras no dañemos a los demás, no tenemos por qué andar, dando explicaciones de lo que hacemos o de lo que dejamos de hacer. Las decisiones que tomamos deben ser nuestras, y no estar supeditados, al que dirán o a lo que esperan de nosotros dadas, nuestras capacidades o habilidades.